Sigue manteniendo más o menos la misma cantidad, entre 180 y 200 mensuales. Son accidentes cada vez más leves, eso me llamó la atención en los últimos meses. Por ejemplo, en el mes de agosto tuvimos un solo traumatismo de cráneo grave, muy grave, pero uno solo. Y todos los demás, fracturas expuestas, fracturas del miembro superior, inferior, pero leves. O sea, no nos requiere tanta atención, pero la lectura de qué está pasando, yo creo que tiene mucho que ver los controles, tiene mucho que ver algún grado mínimo de conciencia, por lo menos que están usando casco, y eso es muy importante. Doctor, ahora como usted decía, bueno, esto tiene que ver con la parte de concientización por parte de los motociclistas, ¿pero siguen siendo las motos los principales accidentados? Sí, el 95% de los accidentados es de moto, así, directamente, ¿no? En auto es mucho menos, es un 3% más o menos, y otros vehículos el resto. Doctor, ahora si hacemos una diferencia con estos mismos meses, en lo que fue el año pasado, ¿hay una reducción importante, digo, en porcentajes en cuanto a accidentes? Sí, no, no una reducción de accidentes, pero sí de la gravedad de lo mismo, o sea que quiere decir que las medidas de seguridad mínimamente se están usando, ¿no? O sea que hay algo de conciencia. Doctor, ahora si habría que dar algún tipo de recomendación, digo, para evitar este tipo de accidentes de tránsito, a la hora de manejar una motocicleta, para evitar esto. Bueno, en primer lugar que aprendan a conducir, ¿no? Ese es un tema muy serio, ¿eh? Yo creo que nadie hace el curso como debe ser para conducir, para la señalética de tránsito, que es muy importante, no saben interpretar todos los carteles, no leen los carteles, en fin, hay un montón de cosas que hay que corregir, ¿no? Eso diría como primera medida, ¿no? Gracias.